porque vamos a tener comunicación ahora con el periodista Alfredo Mendoza. Nos pone al tanto acerca de la información que tiene que ver con el tercer pago del bono familia. En efecto, tenemos información importante. Esta se relaciona con el desembolso del tercer pago del bono familia. Muchas personas mantienen esta expectativa. Conocemos que el último pago es de 250 quetzales, pero ¿cuándo llegará? A mi lado se encuentra el ministro de Desarrollo Social, el señor Raúl Romero. Para que nos pueda comentar más detalles, ministro, cómo se está desarrollando y cuándo podrán esperar las personas el desembolso de este tercer pago. Efectivamente, nos complace mucho informar a la población guatemalteca que ya el Ministerio de Desarrollo ha desembolsado el 100% del presupuesto de bono familia. Es decir, ya está situado en el sistema bancario nacional. En este momento lo que se está haciendo es trasladando ya los tokens. Más de un millón y medio de beneficiarios han canjeado ya este tercer aporte. Pero es importante señalar que en este caso también se está incluyendo ya el 10% de casos especiales, es decir, los hogares que no tenían acceso a energía eléctrica. Este fue un proceso distinto porque hubo que ir a cada lugar a identificar cuáles eran los hogares en base a la priorización que estaba establecida, generar un nuevo mecanismo de token porque muchos de ellos no tenían teléfono y no tienen acceso a energía eléctrica, pero ya han cobrado 80 mil de estas personas beneficiarias que no tienen acceso a energía eléctrica, han cobrado ya este aporte. ¿Qué es importante señalar? Que en el caso de estas personas están recibiendo 2 mil 250 quechales porque están recibiendo prácticamente en un solo pago los tres aportes de bono familia. Así que nos complace muchísimo porque estamos convencidos que está llegando en el mejor momento cuando más lo necesitaba la población. Y así que nos sentimos sumamente complacidos con el avance de bono familia. Ministro, ¿alrededor de cuántas fueron las familias que van a recibir el pago por completo, el pago de los tres desembolsos? Son 150 mil familias que representan hasta el 10% del universo de bono familia, que son casos especiales que no tenían acceso a energía eléctrica. Ellos son los que están recibiendo los tres aportes en un solo pago. Muy bien, ¿y el resto de personas, los que recibirán 250, cuándo lo podrán hacer, ministro? Ya va más de un millón y medio de personas que ya han cobrado los 250 quechales de tercer aporte. Así que ahora tenemos ya un total de 2 millones 600 mil beneficiarios. Nos faltaría prácticamente un millón de personas que estamos seguros que en estos días de diciembre lo van a canjear. Ministro, muchas personas nos han preguntado que el bono es de 250 quechales. Sin embargo, el cajero solo les permite sacar 200. ¿Cuál es la sugerencia que pueda hacer al respecto? Sí, muchas gracias. De hecho, hemos pedido el apoyo de los medios de comunicación para poder informarle a la población que a efecto de poder canjear estos 250 quechales, la sugerencia es que si van a una agencia bancaria pueden retirar los 250 quechales. Si van a un establecimiento que tenga POS pueden hacer un consumo de los 250 quechales. Pero si van a un cajero les va a despachar 200 quechales. Y los 50 quechales restantes los podrían hacer en consumos en cualquier establecimiento comercial que tenga POS. Estamos sugiriendo que hagan el canje en establecimientos comerciales porque creemos que también esta es una forma de que Bono de Familia contribuye a la reactivación económica local y nacional, lo cual en este momento es sumamente importante. Muchas gracias, ministro, por esta importante información. Fueron las palabras del ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero. Nosotros volvemos al estudio central con más información. Ahí tiene usted la información oficial respecto a este tema.